¿Cómo estás, Minelli? Un placer saludarte aquí en el búnker de la selección mexicana, donde este día trabajó la selección mexicana pensando en el compromiso del próximo sábado contra la selección de Argentina. Un equipo mexicano que se siente fortalecido luego de haber empatado a cero goles con la selección de Polonia. Si bien la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita cambia de cierta manera el panorama del equipo mexicano, al menos en el papel para el Tata Martino no habrá tantos movimientos en la alineación para este compromiso. Si acaso uno o dos cambios con respecto a lo que presentó en el estadio 974, pudimos observar en el entrenamiento que fue una sesión tranquila, ligera, con los jugadores que tuvieron actividad. Vimos al Tata Martino platicando muy de cerca con algunos jugadores, entre ellos Héctor Herrera. El futbolista recibió algunas críticas por parte de la afición mexicana porque por momentos, mire, no se le llegaba a ver en ritmo, se le veía lento en algunas jugadas, distraído, perdiendo los balones. Y el Tata Martino se acercó a él, platicó, charlaron por varios minutos y después salió contento de esa charla a Héctor Herrera. Eso nos da pie para pensar que va a permanecer en la alineación titular para este compromiso contra la selección de Argentina. Y es que también hay que decirlo, mire, si Héctor Herrera está jugando o recupera su nivel, mejor dicho, podría ser un hombre importante para la selección mexicana en este compromiso frente a la selección de Argentina. Así las cosas con una selección mexicana que el día de mañana va a volver a trabajar en estas instalaciones de Alcor y donde el Tata Martino ya pondrá el once que estará enfrentando contra la selección de Argentina. Hay que recordar que el Tata normalmente utiliza el once inicial dos días antes de cada compromiso para tener así un mejor rendimiento dentro del terreno de juego, mire. Yo regreso contigo, te mando un fuerte abrazo. Saludos. Saludos.